Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador Guillex, pues bueno lo más probable es que la skin de Travis Scott regrese por su álbum Utopia pero tendría que salir en su sección y cuando se añadirá, pues bueno lo más probable es que cada sección de Travis Scott se añada en la primera actualización de la siguiente temporada la cual podría ser entre el 15 y 22 o 23 de junio fecha en la que saldría el álbum Utopia es por eso mismo que habrá que esperar no preocuparse si todavía no se agregan las secciones hay que esperar sin más adiós.